¿Dónde está el coche policía? Pues el garito, ¿dónde vamos? El chiscón Estamos en la casa de la... Está pasando algo ¿Qué pasa ahí? Son muchas policías Que han entrado ahí sin motivo real O sea, no, no, aparente, un motivo real O sea, si tú entras a intervenir un garito, ¿vale? Intervienes un garito, no intervienes a la gente que está dentro del garito La gente que está dentro del garito es peña Que no ha hecho nada No puedes tener a 50 personas en un sitio, ¿vale? Retenida No puedes retener a 50 personas Es que por ley no puedes retener a 50 personas ahí ¡Vamos! ¡Malabando un nuevo! 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 Gracias.